Vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, escuchándote y muy contento porque me viene muy a modo la charla que tuviste con el embajador de la Unión Europea. Y desde esa perspectiva, Pascal, creo que si la postura de la presidencia de la República aquí y de la Cancillería Mexicana en Naciones Unidas dejó ver cierta incongruencia del conjunto del gobierno ante la invasión de Rusia a Ucrania. Esta vez más valdría que el equipo del presidente López Obrador y de la canciller Alicia Bárcena. Conversaran a fondo y definieran la postura de México ante la brutal ofensiva lanzada por el grupo Jamás contra Israel, así como la postura ante otros asuntos internacionales y regionales en Puerta Pascal. Pretender resumir la postura mexicana en la no intervención cuando ha sido público y notorio que ese principio, al menos durante ese sexenio, se aplica al cobijo de dogmas añejos o de cámaros ideológicos rebasados no enaltece a la política exterior mexicana, Pascal, la degrada. Exhibe no el apego a principios, sino a un pragmatismo con tinte nostálgico que no consigue ocultar bajo el disfraz de la neutralidad un pobre concepto o una sesgada comprensión del acontecer en algunas regiones del mundo o del mundo en su globalidad. Evidencia de la ligereza con que a veces se toman asuntos internacionales del calibre de lo sucedido el sábado en la Franja de Gaza es que ayer, y tampoco hoy, Pascal, se convocó a la canciller Bárcena en la conferencia presidencial matutina cuando por obvias razones el tema estaba en la agenda. Es muy difícil entender por qué, pese a la gravedad de lo acontecido y cuyas secuelas están por verse no solo en México, no solo, perdón, en Medio Oriente, sino en el mundo, en su conjunto, el mandatario no haya convocado a la responsable de la política exterior a la conferencia como suele ocurrir cuando por el carácter o la singularidad de un asunto se invita al funcionario encargado del área. Incluso, el hecho mismo de que el presidente se refiera a los nacionales de Israel como israelitas y no como israelíes que son incorpora un ingrediente histórico religioso que revela un cierto prejuicio ante la dimensión del problema y una cierta desubicación frente al deslocamiento global que lo acontecido puede acarrear. No en vano, ayer mismo la embajada de Israel manifestó inconformidad con la postura adoptada por el presidente López Obrador. Obviamente, lo sucedió en Medio Oriente, Pascal, va a poner en juego, sí, principios, pero también intereses, así como presiones para buscar alineamientos ante lo acontecido y entonces no se puede responder a situaciones particulares y peligrosas con pronunciamientos generales y huecos porque esa aparente neutralidad que aboga por la paz en el fondo tolera un acto violento, unilateral, aunque se diga lo contrario, Pascal, se toma partido. Y digo esto, Pascal, parecería exagerado, pero cuando uno ve otra serie de acontecimientos en el ámbito internacional, uno ve o el pragmatismo o la contradicción como la política exterior. Cito otro ejemplo. Había dicho hace unas semanas el presidente que no acudiría al foro de cooperación económica hacia Pacífica para no encontrarse con la presidenta del Perú, Dina Buruarte, que naturalmente también está invitada. Y sin embargo, ayer dijo que siempre irá allá a San Francisco, a donde ha convocado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 14 y 15 de noviembre. Y entonces uno dice por fin que prevalece el principio o el interés. Y esto, Pascal, está conectado con la reunión que tendrá lugar apenas dentro de 15 días, el 22 de octubre, con jefes de Estado y cancilleres de países latinoamericanos y del Caribe para tratar de llegar a un acuerdo en materia migratoria para luego presentárselo al presidente Biden. ¿Cómo es que pretendemos lograr acuerdos cuando nos desalineamos en otras posturas en relación con Estados Unidos o en relación con asuntos tan delicados como el de Medio Oriente? En todo caso, Pascal, como en política, en la diplomacia, los asuntos están interconectados y no siempre se pueden separar. De ahí la importancia de asumir posturas congruentes que, sin olvidar principios, tampoco desconozcan realidades, Pascal. Pues ahí está, querido René. Te agradezco el comentario y te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, René Delgado. Martes y jueves en este espacio.